Muchísimas gracias compañeros, en estudio nos acompaña el secretario de trabajo Carlos Madero. El día de hoy se esperaba que usted llegara a la mina El Mochito, sin embargo ya hay una reunión. ¿De qué se está discutiendo? Sí, efectivamente el día de hoy tenemos una reunión entre trabajadores y patronos, sobre todo de la mina El Mochito, esperando que puedan llegar a un arreglo conciliatorio en las diferencias que tienen las partes. Hay que recordar que siempre son sectores antagónicos los trabajadores y la empresa y cada uno busca, al final de cuentas, un beneficio para el sector. La idea principal es tratar de ver si el día de hoy podemos llegar a hacer un arreglo en la negociación y bueno, en primera hora ahorita estamos casualmente en plática ya con los dos sectores. ¿Con las nuevas autoridades de la mina están reunidas? Sí, es importante que la población sepa que la mina, según me informaban hace unos minutos, cambió hace muy poco de autoridad, o sea, son prácticamente autoridades bastante nuevas y obviamente siempre cuando hay estos cambios se trata de, tiene que haber un entendimiento en trabajadores y patronos para el normal funcionamiento de la institución. Otro de los problemas que se está dando en el país es que últimamente hay dos sindicatos en cada lugar. Aquí en este problema también existen dos sindicatos. Sí, efectivamente uno de los problemas con los que surgió este caso del Monchito fue por dos juntas sindicales. Eso ha sido algo bastante común, pero de repente por la naturaleza de cada empleador se vuelve más complejo. En el caso de las juntas sindicales tengo entendido que ya llegaron a un arreglo, en el caso del Monchito, pero ahora son otro tipo de conflictos que tienen que ver con salarios, que tienen que ver con cumplimiento del contrato colectivo y esperamos que, bueno, en aras de la buena fe las dos partes puedan llegar a convenir y salir con un arreglo favorable. Hoy tiene que salir una respuesta para darle fin a esta problemática. Bueno, eso es lo que estamos pretendiendo. Ya en el transcurso del día vamos a ir viendo si ya pueden haber resuelto las diferencias que tienen y esperamos que conciliatoriamente lo puedan resolver. Cambiando un poquito de tema, en Hable como habla Televisión Digital, pues varias personas se están llamando con respecto a estas 200 plazas que se están ofreciendo con irse a Canadá, más que todo para la agricultura. ¿Ya se está manejando, ya se está contratando la gente o todavía están en pausa? Bueno, ahorita todavía estamos, hemos firmado en el mes de diciembre, como una iniciativa también del presidente Hernández, un convenio con una organización gremial de empresas que se llama Fermes en Canadá, para poder efectivamente tener trabajadores que vayan a hacer una labor. Hace más o menos una semana tuvimos una reunión para, ya estamos afinando detalles, hay temas que tenemos que afinar en los procesos de selección. Cuando ya las empresas empiecen a mandar efectivamente las plazas que requieren, nosotros haremos un anuncio oficial diciendo qué plaza es, qué requisito, qué es lo que tiene que traer, qué documentación, cuánto va a ganar, dónde va a ser. Y hasta ese momento efectivamente es cuando se abre el proceso de selección. Mientras nosotros todavía no demos esa información, porque eso se pacta junto con los empleadores de este hermano país, bueno, hasta ese momento van a estar las plazas. Lo cierto es que la mayoría son plazas para el sector agrícola, no se requiere mucho inglés, pero sí se requiere, y vamos a ser muy estrictos, sobre todo en el proceso de selección del personal, que sea personal que haya trabajado en el campo, que tenga mucha experiencia en el campo sobre todo, y es muy probable que inclusive muchos de los procesos de selección se hagan en el interior del país, donde sabemos efectivamente que es una población que está acostumbrada a este tipo de trabajos, y al final de cuentas hacer un proceso de selección junto con las empresas y la asociación de estos gremios empresariales, y una vez que lo tengamos, entonces ya podrá hacerlo. Hay otro punto importante, es que estos procesos solo los puede hacer la Secretaría del Trabajo y son completamente gratuitos. No hay ninguna otra institución autorizada para hacer este tipo de selección ahorita en el país. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar pendientes con respecto a la resolución que pueda surgir el día de hoy de esta reunión entre los nuevos, nuevos empresarios de la mina del Mochito, asimismo de los sindicalistas y la parte mediadora de la Secretaría del Trabajo. Asimismo, le vamos a estar informando cuando sea el tiempo debido, cuando asignen o empiecen a seleccionar a las personas que pueden ir a trabajar a Canadá. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Gracias. 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 Gracias.